Mi nombre es Blanca Arteaga, profesora de didáctica de las matemáticas en la Universidad de Alcalá. Voy a presentaros una de las asignaturas del máster titulada Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias en matemáticas. Planificar, enseñar, aprender y evaluar. Metodología y actividades. Ahora vamos a ello. Si tuviese que elegir alguna de las palabras clave que describiese nuestra asignatura, la palabra principal sería competencia matemática, que va a definirnos el recorrido de todos los temas como el fin que queremos alcanzar. La asignatura se organiza en cinco temas. El tema uno, ¿qué es una competencia matemática? Recomendaciones para hacer una programación didáctica. Nos permitirá planificar, conocer y adaptar lo que la legislación marca a nuestra realidad y a nuestros estudiantes. El tema dos, trayectorias de enseñanza aprendizaje, nos mostrará el conjunto de ideas importantes que hemos de abordar y la importancia de que estén bien articuladas y conectadas. Además, debemos conocer a los niños, cómo aprenden y cómo actúan individual y socialmente. El tema tres, tecnologías digitales como recurso para el diseño de situaciones de aulas matemáticas, nos enseñará que geometría no significa únicamente calcular, sino que hemos de conocer las propiedades de las figuras que nos rodean para facilitar a los niños la comprensión del mundo. La tecnología nos ayudará a la visualización. El tema cuatro, resolución de problemas como herramienta hacia el aprendizaje competencial. Nos facilitará conocer tipos y estrategias de enseñanza basados en la exploración de situaciones. Vamos a finalizar con el tema cinco, planificación, enseñanza, aprendizaje y evaluación de magnitudes y su medida. La medida no siempre está basada en la asignación de un número a la magnitud, sino en la comprensión de los objetos y acciones. Ahora os dejamos iniciar la asignatura. Esperamos que disfrutéis con el aprendizaje.